A transmitir a la comunidad esta invitación a sumarse a lo que va a ser la caminata de la Escuela 2 por el Día del Libro. Es una caminata que tradicionalmente hacemos en la escuela. Este año decidimos ampliarla y invitamos a todos los que quieran sumarse, instituciones públicas y privadas, a la comunidad en general, a concentrarnos en la Plaza Colón y de ahí iniciaremos la caminata hasta la Cebra frente a la Plaza 19. La caminata se transita todo por 18 de julio y en la Plaza 19 se desarrollarán distintas actividades relacionadas a la lectura a cargo de las distintas clases de la Escuela 2. Habrán estaciones de lectura con actividades a cargo de maestras, a cargo también del proyecto de bibliotecas solidarias de la escuela y, como les dije, también participarán otras instituciones públicas y privadas. Esta actividad se enmarca en todas las actividades promocionadas por el MEC que se estarán desarrollando en distintos puntos de la ciudad de Tacuarembó y en toda esta semana. Nosotros los invitamos a sumarse, a participar, a acompañar a la escuela, a ser parte de la comunidad y, bueno, la idea es transmitir el gusto por la lectura y el placer de leer y contagiar un poquito lo que hacemos en la escuela y traspasar las puertas de la escuela y llegar a la comunidad. ¿A qué hora es la concentración en Plaza Colón? La concentración en Plaza Colón es a las 14, 15 horas. De ahí, iniciamos la caminata hacia la Plaza 19. Comentanos, en caso de lluvias este viernes, ¿posteriormente se podría reprogramar la actividad? Sí, sí. Por lluvia se suspende, por razones obvias, y la realizaríamos el lunes a la misma hora, a las 14, 15, en Plaza Colón hasta Plaza 19. Bien. ¿Las personas que quieran sumarse tienen que llevar algún libro, algún material? Muy buena pregunta. Como les dije, esta actividad está enmarcada en todas las actividades que promociona el MEC y una de esas actividades es la suelta de libros. Entonces, invitamos a los que quieran sumarse a llevar libros, esos libros que ya los han leído, que están guardados en las bibliotecas, llevarlos para soltarlos en la Plaza 19 y poder también llevarse otros libros y así darle vida a los libros que tenemos en casa. ¿Se ve la misma importancia, el mismo interés, teniendo en cuenta que hoy en día está muy de moda lo digital y los libros se pueden leer en el celular o en la computadora? La lectura engloba distintos soportes, lo que es el formato papel y el formato digital. En este caso, nosotros en la Semana del Libro estamos haciendo una reivindicación a los libros, por el día del libro, la Semana del Libro en realidad, por lo que nos aporta ese contacto con el libro, con el cuento, el olor del libro, todas las sensaciones. Esa lectura nos transporta, le decimos a los niños que nos permite viajar. Entonces, estamos promocionando, fomentando desde la escuela, la lectura en papel, la lectura en cuento. Pero también hay actividades que hacemos lectura hipertextos o multimedia.